¡Van ustedes Fabián, Igaldi y Santiago! Mira la luna brillando cuando yo estoy contigo Mira las aves bailando cuando me siento vivo Tan solo escucha mi canto y déjame ser tu abrigo Y si muchas cosas lindas pasa si estás conmigo Oh, solo si estás conmigo Oh, pasa si estás conmigo Oh, solo si estás conmigo Oh, pasa si estás conmigo Ven mira mujer, me enamoraste a poco y voy a enloquecer Es tu mirada que me ve y me causa placer Cada vez que te tengo a mi lado puedo ver como tú Tu pelo me envisa, tu pelo en la risa Me da la noticia que la noche es joven y con tu sonrisa Cautivas mi mundo con carne y sin prisa Mira la luna brillando cuando yo estoy contigo Mira las aves bailando cuando me siento vivo Tan solo escucha mi canto y déjame ser tu abrigo Y si muchas cosas lindas pasa si estás conmigo Oh, solo si estás conmigo Oh, pasa si estás conmigo Oh, solo 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 si estás conmigo Y yo, Fabián Torres Oh, pasa si estás conmigo Fabián Torres y Galdi Solo si estás conmigo Fabián, buenas noches, bienvenido Buenas noches, muchas gracias Y cuéntame, ¿estás aquí con Galdi? Aquí con Galdi Santiago Mira Galdi, este tema está buenísimo Dale un poquito del micrófono por favor Este tema está buenísimo Muchas gracias, contentísimo de poderle presentar Nuestra primera producción discográfica llamada Sinergía Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Perfecto, oye Fabián Fue el cantante, el ganador de la última edición Del programa de Objetivo Fama Sí, hace ya unos añitos atrás Hace unos añitos atrás, así que Fui el ganador, así que saludito a la gente A todo Puerto Rico, especialmente a la gente de Orocovis Que fue de gran apoyo Me gusta esta iniciativa que estás haciendo Cuéntame de esto Fabián Nosotros siempre, nuestro proyecto Es un proyecto de inclusión Estamos súper contentos de poder Presentarle el proyecto Con un intérprete de lenguaje de señas Que es nuestra Nuestra misión Como grupo Para nosotros es bien importante Que también la comunidad sorda Tenga esa servilidad A lo que son las bellas artes A las presentaciones Y nuestro grupo Pues entonces Se encarga de esa parte Perfecto ¿Dónde podemos conseguir el tema? El tema está disponible En todas las plataformas digitales Está conceptualizado también En lenguaje de señas Lo pueden conseguir en YouTube Como solo si estás conmigo Gardi Santiago y Fabián Torres Y también el disco Lo pueden conseguir en su plataforma De música favorita Muchachos gracias por estar con nosotros Me encanta lo que están haciendo Y mucho éxito Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Fuerte el aplauso ¡Eso! Gracias muchachos Y ahora mira Nos vamos por el carro Cero millas J.D. Llegó el momento Gracias a Campolor Celebrando 25 años Ya yo tengo Mira ese carro Cero Cero Millas Gracias a nuestra buena gente De Campolor Cero Millas Nuevo De paquete ¡Uy! Óyeme Gracias a nuestra buena gente De Campolor Y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Tradicional Sabor a carne Pizza Z Y marinara Encuéntrale en tu supermercado favorito Campolor Celebrando 25 años Campolor Nada se compara con su sabor A campo y la familia Si tienes entre 16 y 26 años Tú puedes participar Enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Yo tengo una nueva participante Que viene por el carro Adriana Buenas noches Buenas noches Ve al micrófono ahí pegadita Bienvenida Gracias Usted es la nueva participante Por el carro Cuéntenme un poquito de usted Usted viene de qué pueblo De Comerío De Comerío Y usted estudia Trabaja ¿Qué usted hace? Estudio Estudia ¿Qué está estudiando? Arquitectura Arquitectura Adriana yo le voy a hacer 50 preguntas Durante esta semana Conteste correcto o incorrecto Voy con las 50 Ok Preparada mi amiga Bueno vamos a hacer la primera pregunta Hacemos una preguntita hoy Seguimos mañana Adriana Buena suerte Bienvenida Primera pregunta Para nuestra amiga Adriana ¿Qué playa está ubicada En la costa norte De Culebra? A Playa Flamenco B Playa Tamarindo La A La A Playa Flamenco Y eso es Correcto Playa Flamenco Próxima Adriana ¿Qué color representa El cáncer de mama? A Violeta B Rosa La B El rosa B El rosa Y eso es Correcto Adriana empezamos con el pie derecho Yo te veo mañana Empieza a estudiar Dale duro Tú quieres el carro Te lo tienes que ganar Bienvenida Adriana Yo te veo mañana Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Entra a TelemundoPR.com Y vote por su favorito En el talent show De padres Vengo con el cofre De dos mil dólares Vengo con el cofre De dos mil dólares Para un padre Quédate ahí Vengo ya Se van los dos mil Ya regresamos Puerto Rico gana